La cosa es que ya tenemos inflable nuevo porque tuve que ir a comprar otro Porque no jaló el pasado y ahí lo tengo, no funciona Voy a sacar mis habilidades de mecatrónica e intentar arreglarlo Porque no me lo van a regresar y gasté 600 pesos Sería estúpida yo en tirar 600 pesos a la basura Una de dos O lo abro y lo intento arreglar O lo dejo más jodido de lo que ya estaba Y lo vendo en Facebook Lo vendo en Facebook y dice Sí jala, sí jala, chéqualo, chéqualo, pero en su casa Lo voy a mandar barato en 300 para no perderle tanto 100 por el ahorita en corto, ¿va? Va, 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 va Entraigo un punto medio, není Vamos con la dinámica de hoy La dinámica del día de hoy son dos cositas Básicamente vamos a estar reaccionando Ya sea sus casas, setups o cuartos decorados de Halloween Casi nadie tiene sus casas decoradas Entonces agregamos disfraces de cuando eras pequeño O no tan pequeño Y ya está, los pueden mandar por Twitter con el hashtag Como en el hashtag, hallo, rivers Vamos a ver Ya me spoineé como dos Loco, ¿por qué sus papás son así, güey? Número uno Creo que esto es un setup decorado Vamos a ver qué pedo Hello, rivers, me disculpo por el polvo de la compu Pero no he tenido tiempo para ordenar a la maldita uni ¿Y la decoración, mierda? Estoy intentando buscar un fantasma, güey Una telaraña O sea, sí da miedo Sí da miedo, sí da miedo Porque está bien pinche sucio Pero esa era tu intención ¿Habrá un fantasma que no veo o algo aquí? ¡Grande, Pablo! La intención es lo que cuenta Francesca dice What the fuck? ¿Ustedes decoran sus cuartos en Halloween? Yo apenas tengo esto de la Navidad pasada No te culpo Yo también tengo esto de la Navidad pasada Pero lo tapé Hice mi esfuerzo por taparlo Un aplauso Un aplauso para Francesca Muy bonito, ¿eh? Ok, es un disfraz Dice, es de rap Y dice Tenía siete años Ja, ja XD Es Yo sé quién es él Es uno de los Star Wars El malo ¿Sidius? ¿Duck Sidius? No, ¿cómo se llama? Dad Maul Está padre Maquillaje 10 de 10 Sombrero o peluca 10 de 10 Le compraron la espada chingona, güey Ahí se ve que no es humilde Está muy bien hecho, la verdad Tus papás sí te querían, ¿verdad? Rap Un aplauso para rap A los Rivers tenía siete años Era fan de Britney Spears Y no tenemos mucho Prosupuesto que digamos Está increíble Está increíble, güey ¿Qué quieres de Britney Spears? Te compro lo que quieras de Britney Spears Está increíble, güey Es el mejor pinche disfraz Que he visto en mi vida Pero a ver, mi pregunta es ¿Alguien tenía que estar atrás de ti Todo el tiempo? ¿Jadándote así a todos lados? Ok Buen aplauso Dice En los disfraces Del colegio Ja, ja Qué pena Soy el de pantalón de huevo esponja Loco, ¿por qué estás en el pico de la boca? En teoría el pico es la boca, güey Sí, es cierto Yo pensé que cae el nariz Tienes todo locito y una razón Me cayó locito Me cayó locito un niño de como seis años Este cabrón tiene mucha producción, güey Este cabrón, su mamá No tiene nada más que hacer Oye, esta pala no son tan mal Hasta patas tienes Y obviamente te pidieron pantalón amarillo Y lo que hiciste fue llevarte un pantalón de huevo esponja Esta niña, por ejemplo Tú te ves texturizado Te ves texturizado chingón La niña se puso un pinche impermeable Se puso pinche papel para envolver regalos Es su hermana No mames No es cierto Porque si fueran hermanos Hubieran ido iguales Al menos el que tenga favoritos tu mamá Un aplauso Para gaipar Podido de color Desde la cuna Hello Rivers No encontré cuando nos vestimos completamente Pero está esta Yo y mi prima Loco Imagínate A las dos perras de la mañana Que tu hijo se le ocurra ponerse una pinche máscara Y ir a tu cuarto Lo pateo, güey Imagínate Ir a tu cocina, güey Y encontrarte eso Aparte, el outfit, ¿no? El outfit bien Britney Spears Y la pinche máscara toda horrible Este güey no sé qué está haciendo, güey Este güey parece No sé, loco Está ido Está ido completamente Si es Chucky Fue una máscara muy barata de Chucky Aquí están mis mejores, peores disfraces Vamos a ver Ay, un espantapuercos Sabes que tus papás eran muy católicos Cuando te vestían De espantapájaros Y tiene su calabacita Ay, con dulces No mames No te cabe nadie ahí, güey Te cabe una Si un señor te daba una pinche naranja ¿Mamabas? Esos gorros están de moda ahorita Esos gorros se los pone todo el mundo ahorita ¿Es una lechuga? ¿Qué vendría siendo aquí, Argudeus? Y este es un... Una cuchara Puede ser un plátano azul Puede ser un plátano azul Es tan bonito Se nota que tus papás te querían, güey Se nota que tus papás te querían Y te disfrazaban así Como si fueras un muñequito chiquito Y te daban de comer Y todo el pedo Muy chingón, Argudeus Gracias Un aplauso Aquí Andy Nos dice Solo conseguí esto El del payaso es el peor Está bonito Es como un payaso Es como un payaso improvisado Es una playera de colores Pero tiene la corbata de un payaso No sabría si es un florero o un payaso Maquillaje también, 10 de 10 Número 2 Una brujita Ay, pero no das miedo Es una brujita bonita Es una brujita cute Una brujita kawaii Y el siguiente La chilindrina Lo reconocí únicamente Por las pecas Sin las pecas No la chilindrina Está padre cuando sus papás Los quieren Y los disfrazan chido, ¿no? Está cool Dos chinguitos Un señor fachero atrás Creo que no lo alcanzan a ver ¿Por qué parece que hay un ataúd atrás? Te fuiste a un funeral Vestido de la chilindrina Samuel y el chavo Samuel y Kiko Es un piano Ah Muy bonito, Andy Muchas gracias El cuerpazo siempre ha estado Dice Eva Toda chiquita, güey Con su sombrero Hay una esfera de navidad Ah, no Es para limpiar A lo mejor hay una bruja Que limpiaba vidrios, ¿no? Está bonito Grande, Eva Un chaneque Cobos Aquí con mi compa Cuando éramos morros No sé cuál seas tú Pero Este está chingón Con su calabacita Este huevo en guaraches O sea Payaso, payaso Pero en guaraches No me da tanto miedo Aparte Ay, güey La gente que se maquilla Me gusta Que le ponen esfuerzo Soy el de blanco ¿A poco sí, Cobos? ¿A poco sí? Nada más porque dice Que se me gustaba más, ¿verdad? Grande Así como que Eat y cepillín, ¿no? Oye, sí El dúo terrorífico Eat y cepillín Mr. Don Bubu Dice Hello Rivers Iron Man comprando tacos Es lo mejor que he visto Sin pedos, güey Yo veo esto en la calle Y me tomo una foto Esta es Tony Stark Después de que pone todo su dinero, güey Y tiene que comer los taquitos Todo el tiempo ¿Y Hulk? ¡No mames! Creía que no nos íbamos a dar cuenta, güey Creía que no nos íbamos a dar cuenta ¿Qué anda, Hulk? Se ven buenos esos tacos, eh Mira, volcanes, burritos, galeana Papas galeana ¡Qué rico! ¡Qué rico! Está muy chingón, Mr. Don Bubu Me gusta mucho tu disfraz Este es el de Dilmochi ¡Ay! El diablito de Eugenio de Hervés Con esa espada le picaba las nalgas A la gente que le caía mal Este es tu bolsa de dulces Atrás está la niña del aro Muy bonito Gracias, Dilmochi Hello Rivers No encontré mías Pero sí de mi hermana Ella me dio permiso Eh... Se supone que era una muñeca Me dio risa el bebé ¿Qué, papito? Una muñeca... De las diabólicas De las que hablan sin pilas Muy chingón Dile a tu hermana que está muy perro ¿Y por qué le pusiste aquí cositos? ¿Para tapar su identidad? No te preocupes La gente la pudo deducionar en dos segundos Es poco, pero es trabajo honesto Esta persona mandó a su casa decorada Y alguien le pregunta ¿Eres de Estados Unidos? Y él pone No, jaja, de Tijuana ¿Ven que también se usa aquí en México? Y puso calabacitas Que seguro prenden Para no las prende el huevón Puso un platito Con más calabazas Ah, está bonito This is fine, wey Está increíble Yo quiero esto para mí Está bien perrón, wey Grande, Abraham Tiene que ir de calabaza Pero no encontré de mi tamaño Y la foto es Después de salir a pedir dulces Y llegar sin nada Pues, loco Es que también Si te fuiste Si te fuiste vestido así Pues no te van a dar dulces, wey No creo Con mis primos El año pasado Nos vestimos de fantasmas Pero no se ve nada Aquí no hay nada en la foto Veo unos lentes flotando Pero veo Nada más veo lentes flotando A lo mejor tienen hilos Los lentes Y los colgo así Loco, por lo que se ve aquí Tienen como botargas Bien chingonas Así como de dinosaurios Y la chingada acá Y deciden agarrar las sábanas Y se las ponen en la cabeza ¿Por qué son así? ¿Por qué son así, wey? Bien facheros Está chido Me gusta la originalidad Original y Ajá Usé como cuatro años De hilos este disfraz Sin lavarlo Ya olía a calabaza podrida La pequeña botarga de calabaza Esa es mi hermana Calabazo y calabacín Mira, todo chiquito Todo panzón Ay, qué padre Gracias ¿Quién fue? El calabazo Es el original Tengo a tus parientes aquí Son pagados Ok No los secuestré No nada Son pagados Loco Yo veo a mi hija así La desheredo, wey La saco de la casa Le meto unos putazos Loco, no mames, wey Te lo juro que si mi hijo Se quiere disfazar así Le meto unos putazos No mames La niña helado La dejo en el kíter Y que ahí se quede Bu, te asusto Ay, hija de su puta madre No están troleando, wey Les dije que no hay jumpscares De Fátima A mi mamá se le olvidó Pintarme la sonrisa Y quedé como panda Wey, está increíble este Miren Es un pinche panda Con vestido de Katrina Esa La Rosalía ¿Quién lo diría? Está bien perro Y la cara Le dije a mi mamá Que me vistiera De muñeca Para mi fiesta de Halloween Estrella ¿Pero por qué eres así? Yo entro a un cuarto Y veo a una persona Así en una silla Y ya me voy Dice, de hecho El Iron Man Está bien perro Todo lo que sea Iron Man Soy fan Así decoramos la Ofi Eh, pero si es de Halloween No de Champs and Pazuchy El Día de Muertos De Minion barato Muy chingón Muy chingón De pollito ¡Mira! ¡Mira! Feliz Día de los Niños Octubre de 2005 No mames ¿Ya vas a ofrecer? No sé, wey Mi mamá Hace como 10 años Me vistió de algo Wey Esto es lo más 2005 Que he visto en la vida Esto es lo más 2005 Que he visto en mi vida, wey Está cabrón, eh Hace un par de años Loco Está increíble Está bien chingón Locos, tienen disfaces bien bonitos ¿A poco nunca los disfaces De algo ridículo en Halloween? Wey Está increíble El boss El El bot like years Uh Este serop está increíble también, wey Este serop está muy chingón Locos, ¿por qué sus papás los querían? ¿Por qué sus papás les hacen Disfaces muy chingones? Yo quiero a alguien ridículo Quiero a alguien así Vestido de estúpido Miren, les voy a enseñar el mío Pero para empezar Yo también fui Pendeja Y un pollito muy incómodo al parecer Un pollito muy incómodo También fui Una chica súper poderosa Fui una chica súper poderosa también Mira Mira Ajá Yo era bombón Quete Me voy a retirar Ojalá les haya gustado la dinámica Los quiero mucho Bye Corte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!